Toda la alcaldía de Chacao está desplegada en la calle sirviendo a nuestros vecinos y eso incluye a la policía de Chacao por supuesto con 200 efectivos a salud Chacao con 10 médicos más los paramédicos, las enfermeras, la emergencia que trabaja 24 horas al día, eso incluye a protección civil que está también en la calle auxiliando, ayudando a cualquier persona que tenga problemas desde una oficcia hasta una necesidad de evacuación. ¿Qué quiero hacer? Primero ratificar a nuestros vecinos que estamos aquí para trabajar, vinimos a servir y eso es lo que estamos haciendo. En segundo lugar nuestro respeto al derecho a la protesta que tienen todos los venezolanos, así como exigimos respeto a ese derecho también exigimos el rechazo a la violencia, la violencia no tiene justificación nosotros la rechazamos sin ninguna excepción, rechazamos la violencia y pedimos respeto absoluto a los derechos humanos y a la integridad física de todos los venezolanos.